Si hay un trio El ultimo es Si Venga por lo que te he dicho al principio antes de empezar directo Vamos centrados tácticos Vamonos tácticos Vamos a jugar la primera partida Vamos a jugar la primera partida Vamos para allá Si Si Nos vamos de un tirón hasta allá Donde diga Al numero 2 para agarrar la Venga A meter cambios En el carro Chuchu Ya Tiro Donde señala Si hay alguien La señala Allá Salen aquí en la derecha El lado izquierdo Acá abajo salen Vamos en medio de ellos Un poco más ya eh Por que? Los jugadores que aguanta muy poco tio Aguanta menos que el hombre creo Le meto ya desde estas señales no? Ponlo 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 pues Ponlo suko Espera espera Deja que este suko agarre la maquina para que mueva el airdrop Para que le den XP La maquina es para mi Dámela Dámela ¿Como esta? Esta ya Dámela maquina Dámela maquina Dámela maquina Dámela maquina Dime El señalero ¿Dónde era? ¿Dónde te marco? Voy voy Oh Me marca aquí Ok Entonces vamos a ganarles Vamos a ganarles A la casa entrancada Nos ponemos aquí Campearla un ratito Mientras llegan Vamos Fiki Vamos Fiki vamos Mira aquí nos estamos Aquí nos van a llegar Taro's Esta es la casa tranca que tengo yo en vivo Que no voy a ver Sentada suko Si Ábrela Allá vienen eh Hay gente Ahí lo marco Acá ¿Dónde esta? Marcamelo No Andamos Si Escucha lo he visto eh Me ha parecido verlo Acá No, 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 por aquí, por aquí ¿Dónde? En la N En la N Ok, a lo mejor son otros En la N, sí Tengan cuidado Por ahí hay un dúo, ¿sabes? Acá donde agarraron la máquina Hay otro dúo Vale, ahí hay cosas Hay que ir a una casa 24 Y balas Entró mucha gente buena, ¿eh? Así que tengan cuidado Uy, suco De allá No te asome, no te asome Eh, vale Lo veo, está en un arbusto Va por ahí Uno muerto Ayuda, sí, quise la trancada Ok El otro no lo veo Voy a cubrir abajo, suco Está aquí por la izquierda, ¿eh? Por la derecha de la casa está Ok Suco, cuidado por atrás No te van a matar allí Allá había unos Dime Por aquel lado Por aquel lado había unos, ¿eh? No te van a matar allí Vale Por ahí, ¿eh? ¿Es para curarme, suco? Ya, mira Es que no Voy a curarte nunca nada Me lo he jalao ya Ven Cúralo, ¿eh? Cúralo ¿Quién le ha dado? Yo ¿Dónde está? Se buggeó Putada ¿Talido? No me lo marco ¿La del doctor ha dado algo, no? No, pero por ahí están Se buggeó a la madre Hay gente por aquí Cállate Yo no le he dado Hay gente por aquí Por la derecha de la casa Por donde he marcado antes Déjale, doy a otro Justo aquí, suco Número 3 Vale Vale Vale, van a entrar por la puerta de la casa Estoy yo aquí Vale, me lo veo, me lo veo Muerto Muerto Hay otro, suco Muerto, muerto Me lo has matado tú Hay otro Claro Hay otro ahí Sí Qué cabrón, cómo me lo ha quitado el ziki ese Mira, aquí está ¿Quién le ha dado a eso? Número 3 ¿Dónde está? Número 3 Muerto Márcamelo Estaba acá conmigo ¿Seguro? Sí Pero no sé si hay más Ya no traigo señalero, men Era la de la rosita, la mate Para mí no es este que hay aquí ¿O qué? ¿Me lo dejas? ¿Viste? Sí, agárralo Buenas Ahebo el tren lleno Dime Le has dado aquí en la puerta, nada no, por salir ¿Cómo que no puedes salir? Vale, ya usan A ver donde hay gente Vale, hay uno aquí, eh Cuidado, en el uno Oh, hay otro Vamos por él, Ziki ¿Y Boloni? Pueden ser dos, pero vamos entre todos Yo me voy por el lado de derecho Sí, ando Habéis farmeado todos los demás Todos los otros Boloni, ¿tú vienes o no? Voy para allá Puta, no lo veo No nos vayan a... ¿Dónde cabrones está? Es que puede estar ahí escondido ¿Qué es eso? Es de aquel lado ¿Serán otro? Están peleando por la caja Vamos a ponernos aquí Hay uno que ha cogido ya el paquete Tengo gente aquí, eh ¿Dónde, dónde? Aquí Joder, tío Ahí al lado del puente Donde he muerto yo, en verdad Mierda Justamente donde marqué Donde pone ahí ¿El uno? Sí, pero es en amarillo Sí, justamente No, justamente donde está mi marca ¿O allí? ¿Ahí está? Aquí, en el uno En el uno, sí, ahí está Sí, ahí Oh, agarró un detector No, yo no llamo a el detector Ese güey trae Polony, ten cuidado Aquí está, eh Vete por aquel lado, Polony De la casa Yo me quedo aquí Se escuchan por ahí, Polony No, yo no llamo a la casa Yo de vosotros Haríais lo que fuera feo Si no, me iría Que viene la radiación, eh ¿Cómo no, Ziggy? ¿Dónde está? ¿Cómo no? Aquí está todavía Ahí lo tienes ¿Lo ves? Sí El otro es tuyo Pero aún ni la radiación, eh Ya Ahí está ¿Me viene? Buena Muerto Te marco la salida Corre Al uno Tengo yodo En mi cuerpo Tiene yodos Si no la cogió a él No va a llegar a la salida, eh Te viene otro Te viene otro Te viene otro Ahí lo tenés ¿Lo has visto? Sí Está arrastrándose detrás de esa despidrecita Pero si es que no da tiempo a pelear ya, tío Pero tengo que quedarme a... Tienes muy... Tienes... Tienes mucho yodo Ahí está Vámonos Qué buena Ziki, ahora es buenísimo Socio Ziki 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 ¿Te queda más yodo? ¿Te lleva? Tú que has visto que... Sabes que me van a puesto Sí Me va a llegar el redor 6 Sí Puta madre Vamos, yo te apoyo Ziki Ziki que llega Ziki que llega Ziki que llega No llega, tío Corre, 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 corre No te voy a desanimar, venga Ziki 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 Vamos, vamos Que sí Sí llega porque... Llega un montón de yodo Bien Bien A más No, sí llegué Jeje Dale, dale, dale Ziki Ziki 5 5 Tienes Usan mucho el internet He matado cinco, ¿no? Cinco, dime ¿A matado cinco? Cinco, cinco a matado Nice